...tiene hoy el oficialismo para llegar a aprobar esta polémica ley de reforma provisional. A ver, ¿tiene cuoron el gobierno para comenzar, cambiemos para comenzar la sesión? Sí, tiene cuoron. Tiene más de 129 diputados, con lo cual puede iniciar la sesión a las 2 de la tarde, quizás un poco después. ¿Cómo se va a votar? Porque una cosa es tener 129 a la hora de votar y además la oposición dijo que no va a bajar el recinto. Es decir, no va a facilitar el cuoron, se va a quedar afuera de las bancas, mirando, esperando que el gobierno ponga lo suyo. Y que el peronismo, esta Argentina federal, como se llama parte de Argentina federal, parte del peronismo ponga lo suyo. Sí, se inicia la sesión, porque ahí empiezan a bajar los líderes o los diputados de la oposición y se empiezan a sentar en las bancas. Con lo cual vas a pasar de tener 129 diputados a por ahí tener más de 200. Y claro. Van a pasar 8 o 9 horas, porque estoy averiguando, la sesión va a durar por lo menos 8 horas. Hasta la madrugada. Hasta la madrugada. Y prevé también la reforma tributaria, porque se votan las 2. Exacto. Así que 8 horas de sesión. Muchísimos oradores inscriptos. ¿Qué va a pasar al final, es la pregunta? ¿Cuántos van a votar? Lo que me dicen es, creemos que tenemos 10 votos arriba, por lo menos, para asegurar el triunfo de esta ley. Es decir, el gobierno por lo menos tendría 124 afirmativos, esto puede variar un poco, 123, 127, y negativos, la oposición, 110, variando alrededor de ese número. Por lo menos, me dicen, hay 10 votos. ¿Sabes cuál es mi sensación? Que están todo el tiempo buscando, plan A, plan B, plan C, buscando alternativas. Como que no están tranquilos. Hasta que esto no se apruebe, entonces, para que ustedes lo tengan claro, pues bastante sencillo, con 129 votos se logra el quórum. Se logra el quórum. El gobierno dice que los tiene y que tiene por encima 10 más. Hay que mantener siempre 129 en la sesión, por lo menos. Sí. Bueno, pero una vez que ellos lleguen al quórum, va a haber legisladores, porque todos los que se oponen a que pueda tratarse esta reforma, una vez que se logre el quórum, van a bajar a discutir. Empiezan a bajar. Y a dar su opinión respecto a este proyecto de ley. No va a haber 129. No, arriba de 200. No bastantes más. Seguro, ¿eh? Un número cercano superior a 200. Con lo cual, habrá que esperar hasta el final.